Hola, ¿qué tal? Bueno, ya habéis visto la primera parte del tutorial de la máscara, ¿vale? Ahora esto es la segunda parte en la que vamos a ver qué hacemos con esta máscara. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a coger esta máscara que hemos hecho y le vamos a poner un nombre. Porque vamos a hacer una persona con esta máscara, ¿vale? Un personaje. Le vamos a poner un nombre, una voz, es importante que la voz sea un poco diferente a la nuestra, ¿vale? Y como último paso le pondremos una música para bailar, para mover a este personaje, ¿vale? Por ejemplo, yo he hecho aquí esta máscara, ¿vale? Me ha quedado así. Aquí cada uno es libre de hacerla como quiera. Yo la he hecho así. Le he puesto unas gomas que se enganchan, ¿vale? Y nada, yo con esta máscara crearía mi personaje, ¿vale? Le pondría un nombre, una voz, un cuerpo y luego como último paso le pondría una canción con la que bailaría, ¿vale? Lo importante con todo esto es que juguemos, que nos lo pasemos bien, que podamos crear una historia en torno a este personaje, que podamos hablar con otros compañeros dejando de ser yo, ¿vale? Por un momento soy otra persona, ¿vale? Jugar y dejar de ser tú. Por ejemplo, voy a ponerle una voz y un nombre, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Yo me la coloco aquí, la estoy observando en la pantalla. Y le pondría, por ejemplo, a esta máscara Juan y una voz, pues, diferente a la mía, como podría ser así, ¿vale? Hola, soy Juan. Perdón, que estoy un poco constipado. Soy Juan y nací en Australia. Australia es muy bonito, pero cuando era adolescente me tuve que volver a España, porque en España es donde está toda mi familia y yo en Australia no estaba bien. Y llevo aquí toda la vida. Me gusta mucho el conacao, pero con la leche fría, ¿eh? Caliente no. Y nada, ese soy yo. Muchas gracias. Vale, esto sería un ejemplo. Luego a este personaje ya tenemos esa voz y ese nombre y le sumaríamos un cuerpo, ¿vale? Anda a la patacoja, tiene la espalda un poco arqueada, así, ¿vale? O anda pegando saltos como un canguro. Da igual, lo que nosotros decidamos. Y como último paso le pondríamos una música con la que bailaríamos y lo moveríamos. ¿Vale? Y ya está. Y ese sería el último paso en nuestro tutorial de la máscara. Muchas gracias por vuestra atención y seguro que sale muy bien.